Con madurez, con aplomo y convencido de sus propuestas para con la ciudadanía, Natividad Castrejón, candidato del partido Encuentro Social en el Distrito Electoral 6, participó en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral en Hidalgo con candidatos de partidos políticos y en cada uno de los temas propuestos, el abanderado del PES dejó clara constancia de su experiencia en la agenda nacional y estatal del diagnóstico que tiene en diversas problemáticas y de acuerdo al tiempo establecido en el debate, presentó sus propuestas de carácter legislativo para abatir los rezagos que nuestro México tiene. Natividad Castrejón es un conocedor del territorio, de la salud, la educación, la cultura y la economía que prevalece en nuestro estado de Hidalgo. Por ello, es que al participar en los temas de educación, transparencia y rendición de cuentas y en el campo y la soberanía alimentaria, Natividad Castrejón hizo los siguientes pronunciamientos. En el tema de educación, el candidato del PES expresó convencional que pueda transformar la estructura social y necesitamos un alumno, un estudiante que tenga una profunda conciencia cívica, es decir, que sepa que es parte del grupo social y que se incluya desde su ser cotidiano. En México hemos trabajado mucho en las últimas décadas en la cobertura educativa, sobre todo en los niveles bajos. Sin embargo, creo que el gran reto ahora es en la calidad educativa. La reforma educativa, pienso, creo que es un buen paso. Sin embargo, se requiere el compromiso de todos los maestros. Creo que deben ser evaluados, pero debe ser una evaluación más sumisiva. Debe ser una evaluación diagnóstica solamente para poder encontrar su zona de desarrollo actual y ver cuál es su zona de desarrollo próximo. Debe respetarse puntualmente todos los derechos laborales de cada uno de los docentes. Y creo que entonces los maestros serán lo que han sido durante muchas décadas, el motor que mueve y transforma. Asimismo, Nati Castrejón propuso que se debe de realizar una evaluación diagnóstica solamente para poder encontrar en los maestros su zona de desarrollo actual y su zona de desarrollo próximo. También señaló debe de respetarse puntualmente todos y cada uno de sus derechos laborales. Entonces, los maestros serán lo que han sido desde hace décadas, el motor que mueva y transforme a este país. Y celebro a todos los maestros hidalguenses. En las miles de escuelas que he visitado en 25 años, he podido dar testimonio del compromiso de maestras y maestros. Reivindico y respeto el valor de cada uno de los docentes, manifestó Nati Castrejón. En el tema de transparencia y rendición de cuentas, Nati Castrejón puntualizó que sin duda la corrupción es el mayor cáncer de este país. Es lo que ha rojo el tejido social y ha hecho que la confianza entre los gobernantes y los gobernados sea casi imposible. Razones hay y de sobra, ejemplos y testimonios los vemos día a día en todos los partidos políticos y en todos los niveles de gobierno. La impunidad como forma de vida y la corrupción como el espacio donde muchos cumple los apetitos de dinero. Hay que decirlo con toda claridad, la política no debe ser un espacio para enriquecerse. Quien tenga en su jerarquía de valores, el dinero como una de sus prioridades, hay muchas actividades lícitas y legales para que pueda satisfacer su necesidad. La política es un espacio para hacerse. Así debe ser visto y así debe ser efectivo con los ciudadanos. En ese reclamo, hace unos días se aprobó la ley general de transparencia. Ahora que se pronunque, viene el reto más inmediato, que todos los estados de la federación promulguen sus leyes para que se combata la corrupción a nivel nacional en todos los poderes y en los tres niveles de gobierno. Debemos pasar a un combate que no deje el menor espacio para la corrupción. La auditoría superior de la federación, de pronto parece que predica en el desierto. Por todos lados descubre ausencias de control, por todos lados hay despalcos y desvíos y que el gobierno no tiene dientes para que los culpables reparen el daño y paguen el costo de haber sido leales con la sociedad. Exigimos entonces que sean más severos y en el encuentro social queremos que de una vez y para siempre se elimine el fuero. No tiene razón de ser lo que alguna vez la tuvo. Hoy día el fuero sirve como un bloque, como un tique donde se protegen los corruptos. Hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo en la sociedad. Hay que fortalecer el servicio de carrera en los tres niveles. Hay que fortalecer la contrariedad social para que los ciudadanos tengan un mayor espacio y vigilancia en la revisión de cuentas. Quedan un minuto, señor candidato. Muchas gracias. Yo creo que si le damos autonomía constitucional a la auditoría superior de la federación, vamos a tener un gran avance. Hay que recordar que en los últimos 15 años a los gobernadores ahora les quedan más impuestos de virreles. Han hecho del presupuesto estatal y de los recursos federales un arca abierta para sus apetitos y para sus grupos incondicionales. En fin, este reclamo de los ciudadanos tiene que manifestarse en las urnas. Tienen que premiar a quien ha hecho su trabajo por ilustrar y tienen que castigar a quien desde su historia en su infronta y una la producción en su pecho. Así debemos de pasar a un combate que no deje el menor espacio para la corrupción. Nati Castrejón fue enfático. Los desleales a la sociedad deben de rendir cuentas a ella. El abanderado del pez subrayó que el fuero debe de desaparecer, pues ya no tiene razón de ser en la actualidad. El fuero hasta hoy ha servido como dique para que se protejan los corruptos. Debemos, reiteró, de dar autonomía a la auditoría superior de la federación. Así vamos a tener un gran avance. En esta participación, Nati Castrejón destacó que hay mucho por hacer y se requiere que la contraloría social sea más activa y demandante. Pero hay más. Las mujeres y los hombres del campo compran sus insumos caros y venden muy barato. Por ello, en el campo debe de existir una estrategia y un proyecto político. Si decimos que la soberanía alimentaria es un asunto de seguridad nacional, debe existir un proyecto de esa envergadura que le dé al campo la importancia que éste tiene. Finalmente, Nati Castrejón comentó acerca de los candidatos que no acudieron a este primer debate en Hidalgo. En política, la forma es fondo y el no estar aquí señala también otro tipo de ausencias.